La empresa privada Multiservicios, Génesis, ha adquirido nuevos equipos para diversificar sus prestaciones. Con la intención de convertirse en planta líder de fregado de medios de transporte, comenzó este tipo de servicios. El negocio privado se extiende también hasta la tienda, donde expenden partes, piezas y accesorios de transportación. Es esta una de las nuevas fuerzas autónomas que en la provincia sostiene alianzas estratégicas con la empresa de transporte de pasajeros y cargas generales, Cardinal Las Tunas. Sobre este tema ampliaremos en nuestro noticiario en próximas emisiones. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.